Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás Artemio? Hola, ¿qué tal Fire? Pues ando muy bien por acá, un gusto estar aquí de nuevo con nuestro estimado público y por supuesto con un gran invitado, que en esta ocasión tenemos a Zeus Mendoza Romero, un mexicano de origen neocalpense de corazón. Desde hace tres años está colaborando con BroDBG, creando contenido para su canal. También colaboró en el programa Retro Game para el canal de televisión Beat Me al lado de Gus Rodríguez, y en la actualidad se encuentra creando videos en sus ratos libres para su canal personal llamado Tivo Troll, en donde tiene un programa quincenal de noches en Bulgaria, y semanalmente hace las Tivo News, donde habla sobre juegos, estudios y creadores que son ignorados en la mayoría de los medios oficiales, con el deseo de diversificar, compartir y dar a conocer las cosas que le gusta jugar. ¿Cómo estás mi estimado Zeus? ¿Qué tal? Buenas, 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 Fire, Artemio. Qué bonito se escuchó esa introducción Artemio, gracias. No, de qué. Un gusto tenerte por acá, mi estimado Zeus. Bueno, lo que solemos hacer es preguntarte si tienes alguna anécdota relacionada con los juegos que nos quisieras compartir. Sí, tengo una que justo estaba recordando, añorando, y tienes que ver tú, Artemio, justo con esa anécdota, de que justo cuando todavía vivíamos en un mundo que no tenía pandemia, ya acostumbrábamos mucho visitarte los fines de semana, Lex y yo, y era un fin de semana para conocer juegos, para ponernos nuevos retos, platicar, convivir, todo este rollo, pero alguna gente ya la sabe, tu sillón es muy cómodo, muy cómodo, y era el ambiente ideal para dormir, porque era luz completamente apagada, buen audio, buena iluminación, y estar escuchando la plática, nos turnábamos el control, y era un momento en que, sí, a mí me vencía el sueño, me hipnotizaba estar teniendo esas pláticas, y muchas de esas se dieron justo con esta saga de la que vamos a hablar, y una vez, recuerdo muy bien que nos fuimos rayando ya a la medianoche, y de puro milagro alcanzamos a agarrar el transporte público para regresarnos, si no, nos hubiéramos tenido que quedar, y hubiera sido una noche muy larga jugando. Que pasó varias veces, ¿no? Sí, 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 ha pasado, ha pasado, y que se extraña que, que regresemos a esas historias, que esperemos que algún día pronto vuelvan a pasar. Ojalá. Sí. La vieja normalidad, ¿no? Que cuando podíamos molestarnos mientras estamos jugando. Sí, sí, sí. Pues bueno, esta vez venimos a hablar de Metal Slug 3. Creo que de la lista era el único que yo había jugado muy bien, y ahorita vamos a ahondar un poco más en eso, pero les doy primero la ficha técnica. Fue desarrollado y publicado por SNK, el productor principal de este en particular fue Takashi Nishiyama, el género es Run and Gone, corre y dispara, me gusta decirlo en español, no sé si así se le diga. El jugador debe disparar constantemente a un flujo continuo de enemigos para llegar al final de cada nivel. En este punto, el jugador se enfrenta a un jefe que suele ser considerablemente más grande y más difícil que los enemigos normales. En el camino a través de cada nivel, el jugador puede encontrar numerosas mejoras de armas y tanques. Y pues este juego tiene la peculiaridad de tener caminos, varios caminos diferentes, ¿no? En el juego, que era algo que otras partes de la saga no lo tenían. Lo lanzaron en 2000 para Arcade, este, en el 23 de marzo particularmente, y también para la consola, bueno, no sé si se llamar la consola, el AES, de Neo Geo AES. Sí, sí, es una consola. Ok. Y eventualmente salió en absolutamente todo, ¿no? Hasta tiene sus port móviles que a lo mejor podemos tocarlo también. Toma más o menos entre una hora y hora y media dependiendo de las rutas y todo eso que tomes, terminarlo. Y en donde vi la página decía que tiene esta manera de ponerlo de, el camino principal y extra es que toma tres horas. Me imagino que esto es porque exploras rutas o lo juegas varias veces para explorar diferentes rutas o por los coleccionables que alguna de estas versiones tenía, ¿no? Que fue mi caso. Pero cuéntanos, Zeus, ¿por qué estaba este juego en tu lista? Y particularmente el 3, ¿no? Y no alguna otra versión. Estaba en mi lista porque dije, a ver, un juego que me haya marcado mucho, ya sea personal y retomándonos por allá por el año 2000, justo yo estaba por allá de la universidad, todavía estaba en la universidad. Y fue una época difícil para mí porque fue la época que casi no consumía yo videojuegos. De hecho, me pasó esa etapa de PlayStation 1 al PlayStation 2, pues me la brinqué. Y mi medio que tenía yo como para seguir conservando ese vínculo era básicamente puro arcade. Y ver este juego en esa época que ya, digamos, SNK venía como que un poquito de capa caída, ya... Siento yo que sus sagas más importantes se serearan cada año, si fue un movimiento arriesgado, pero justamente Metal Slug fue uno de los proyectos que fue mejor recibido y tenía mucha creatividad, tenía muchos detalles nuevos que agregaron a la saga y que pues creo que hasta la fecha todos los fans le tienen un gran cariño a Metal Slug 3. Sí, sí, sin duda. Hay mucho cariño por esta versión y la primera vez entonces lo jugaste en la versión arcade. Sí, sí, sí. De hecho, yo en mi vida he visto un cartucho de AES, puro MBS o MBS, sobre todo porque eran productos caros y la forma más accesible que tuvimos por allá, si mal no recuerdo, creo que la mejor versión que salió, creo que fue la de Xbox. Pues ya fue varios años después. Ajá, sí, y ya ahí fue más como que para el mercado casero, pero en esa época sí era puro arcade y trata de volverte bueno jugando porque este juego, si no le tienes la seriedad y el respeto, necesitas tener una gran cartera para poder jugar a tus anchas. Particularmente ahorita que decías de esta versión, salió en PlayStation 2 y en Xbox por 2003-2004, dependiendo de la región, y luego ya creo que el siguiente es hasta el Xbox Live Arcade de 2008. Así es. Sí, y ahorita ya, pues creo que también ahorita lo podemos jugar para consolas nuevas. Sí, sí, después salió en la consola virtual, luego en mobile, luego en PC, el PlayStation Network, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. Sí, Vita también creo que por ahí anda. Ah, en estas colecciones, ¿no? Que luego también hacían. Ajá, sí, sí, sí. Yo siento que es el más querido de toda la saga en general por los fans. Justo eso estaba pensando yo porque lo rejugué y a lo mejor ahorita platicamos de eso, pero recuerdo más el 2 o el X dependiendo de la versión, este, pero este es como el top, para mí fue el tope de la saga y la verdad no recuerdo, sí, o sea, sé que hay más, pero no les puse ya mucha atención y sé que, pero este, del SSNK de ese momento fue el último, ¿no? Sí, quizá también de la compañía sí fue el juego más innovador en ese entonces porque también tenía King of Fighters y tenía otros títulos que ya venían como que de capa caída, pero Metal Slug 3 sí fue como un respiro, así como que miren, este, todos los errores que tuvimos en la versión de Metal Slug 2, tratamos de corregirlos en la versión X y ya que comprendimos cuáles fueron nuestros errores, pues vamos a sacar una historia, porque yo lo podría definir así, Metal Slug quizá es la historia más ambiciosa de toda la saga y al grado que se vuelve como una película interactiva. Hay varios detallitos por ahí que mencionamos que quisiera dejarle a la audiencia un poco más claro. De entrada, pues efectivamente es un juego que salió originalmente en Arcade, en una plataforma que se llama NeoGeo, Zeus mencionó dos variantes de la plataforma, AES y MBS. AES es la versión casera, imagínense que por allá de 1990 el Arcade era hardware muy superior, ¿no? En cuanto a procesador, en cuanto a memoria, el tamaño de los, entre comillas, cartuchos que había para los juegos Arcade era mucho mayor que una versión casera, pero un orden de magnitud, pues. Y lo que decidió hacer SNK fue lanzar esta plataforma llamada NeoGeo con dos variantes que literalmente eran idénticas en capacidades. Es decir, si tú tenías la versión casera, era idéntico al Arcade y viceversa. Cosa que era pues muy distinta a la actualidad, ¿no? Pasamos por una etapa en la que el Arcade se fue para abajo y las consolas caseras se hicieron más poderosas, pero en aquel entonces era todo lo contrario. Y el NeoGeo trataba de ser justamente una plataforma en la cual no hubiese diferencia en la versión casera. Ajá. Y bueno, son carísimos los juegos de versión casera. En su momento era al revés. Los caros era la versión MBS, que es la versión que era una licencia comercial de explotación comercial y pública. Ajá. Y los baratos eran los caseros. Baratos, entre comillas, ¿no? Porque te vendían la licencia justamente para poder utilizarlo ganando dinero. Ajá. Y los cartuchos no eran compatibles. Hasta la fecha tiene uno problemas queriendo usar incluso los adaptadores actuales. Sí. Cuando los quieres usar en la plataforma contraria, ¿no? Pero es una plataforma que justamente introdujo la posibilidad de meter cartuchos en Arcade y movía el cargo de los gastos al operador a únicamente a la propiedad intelectual del cartucho. Y eso lo hizo extremadamente popular en México. Ajá. A la plataforma incluyendo a King of Fighters. Y Metal Slug no fue la excepción desde que salió. Se hizo muy popular. Eh... Otro punto que quería mencionar es que realmente el juego no es hecho por SNK. Ajá. Es hecho por otra compañía que se llama Nazca. Nazca. Ajá. Que viene de Irem. Ajá. No sé si después quieran entrar a hablar de eso. Hay mucho que escarbar ahí. Sí. Eh... Porque es muy interesante. Pero SNK los compra. Justamente el año del lanzamiento de Metal Slug. Que no creo que sea casualidad. Yo tampoco creo. Sí. Fue el año que ya se publica literalmente bajo SNK. De hecho el cartucho todavía tiene la voz de presentación y el logo de Nazca. Pero no aparecen nunca. Pero están dentro del código del juego. Sí. Sí. Quizá viene de estos orígenes de... Me parece que es Gunforce, Artemio. Gunforce es uno de los juegos que justamente los creadores hicieron en... En este... En Irem. Que es esta compañía hermosa que creó R-Type. Sí. ¿No? Y este equipo viene de varios juegos, ¿no? Hicieron In The Hunt. In The Hunt. Hicieron Armed Police, Urit Gallop, Undercover Cops, Gunforce y Gunforce 2. El ya mencionado In The Hunt. Y bueno, ya como Nazca hicieron Neoturf Masters para... También muy bonito. Perfecto. Y sí, yo creo que se distinguen también mucho en su calidad gráfica. De hecho se veían esas épocas de Gunforce. Y fue lo primero que te brinca cuando ves el primer Metal Slug. Dices, este tipo de juego yo ya lo he visto en algún lado. Y pues te das cuenta de que es de la escuela de Nazca. Y dices, ah, ahora entiendo por qué gráficamente se parece mucho. Y es algo que a mí en ese momento no... O sea, yo sentía que eran los mismos creadores, pero no tenía la línea, ¿no? Porque unos eran de repente Airem, poco después era Nazca y al final pues es SNK. Ajá. Y como todos los nombres de los desarrolladores están ocultos, ¿no? Muchos son desconocidos hasta la fecha. Digo, sí conocemos a varios, pero no a todos. Tienes a Kazuma Kuyo, tienes a Hiyamuta, ¿no? Tienes a varias personas que han seguido carreras muy fructíferas con los años. Incluso hoy en día varios de ellos trabajan en Platinum Games. Ajá. Pero la mayoría siguen... Eran y siguen siendo anónimos. Lo que sí veías era algo donde se notaba muchísimo la animación de los enemigos. Sí, el tamaño. Sí, y de las mechas y de los vehículos y las explosiones. Es algo súper característico de ellos, ¿no? Sí, sí. Era muy... Quizá para el año 2000 no había algún juego que le... Que tuviera ese impacto visual. Y eso era también mucho de lo que llamaba la atención a la gente. Eso que mencionas es algo muy curioso porque... Algo que dijeron en una entrevista es que... Como en el 2000 los polígonos eran lo predominante... Ajá. La gente no iba a estar satisfecha con el 2D a menos de que fuera a ese nivel. Entonces, sí lo estaban haciendo muy conscientemente... Para competir de que fuera sumamente llamativo. Sí, sí, sí. Y creo que se le nota, ¿no? Esta estética pixel art como... A ese nivel increíble que creo que... Muy pocos juegos llegaron a... De nuevo a ese nivel. Ajá. Yo los extraño mucho y parece... Digo, los indies ahora están tomando ese espacio y lo están evolucionando... Pero pues décadas después, ¿no? Como que el mundo... Se perdió. Ajá. Justo por la expectativa comercial y marketing y todo eso... Empezaron a irse al 3D y empezaron a evolucionar hacia otros lados. Y el 2D es algo que ya... Que quedó en desuso hasta que lo retomaron. Y digo, siempre ha habido algunos proyectos que lo toman o ciertas plataformas que siguen por ese camino. Sí, sin duda, se ve increíble. Y es curioso porque uno pensaría que podría distraer mucho. Y en un juego en donde no necesitas distraerte, ¿no? Que sí es muy preciso. Sería complicado, pero es muy fácil. Es muy claro y muy fácil de leer. Sus paletas de colores son muy precisas para evitar que eso sucediera. Ajá. El tipo de colores que usa el fondo y que usa el frente son selectivamente intencionales para lograr esto que mencionas. Y como bien dices, Fayer, esta gente desgraciadamente se quedó sin trabajo. No digo que ellos en particular, pero toda la gente que hacía pixel art se quedó sin trabajo. Y realmente tuvo que llegar a una generación nueva aprendiendo como arqueología. Ajá. Solo teniendo los objetos y no tutores, ¿no? Sí. Sí, entender cómo trabajan allí. Por ejemplo, el juego, aunque es muy frenético, tiene animaciones muy bonitas que solo tienes que contemplarlas. De hecho, no tienes que hacer algo en específico. O bueno, dejar el personaje estático para que tú veas la secuencia de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, creo que es un banquero. Tienes que dejar que pase el tiempo para que lleguen como empleados suyos y abran un maletín y te den una nube. Que si no tienes la paciencia para hacer ese tipo de secuencias, jamás lo vas a ver. Y como que lo activas al tocarlo, pero después tiene una secuencia de animación donde habla por un teléfono y llegan las cosas. Y toma tiempo hasta que te dé el premio, ¿no? Las gallinas, o sea, las gallinas que tienen que poner el huevo. Sus huevitos. Y si tú dejas que ese pollo crezca, ese pollo va a poner otro huevo hasta creo que se repite la secuencia de tres veces. Entonces, disfruta esta secuencia porque más adelante va a venir acción muy frenética. Y son detalles que tenían también una intención. Cada vez que lo jugaras fueras encontrando más cosas. Una experiencia nueva cada vez que lo repitieras. Y también que para los jugadores que van por score tuvieran muchísimos secretos que descubrir, ¿no? Sí. ¿Tú cuándo le entraste, Artemio? Yo, bueno, Metal Slug original lo conocí en los arcades. Pero era algo que pues me parecía inaccesible, ¿no? Me fascinaba verlo, pero no lo jugaba mucho. No tenía los ports. Había visto un par de juegos que estaban relacionados. Y me parecía impresionante. Sí estaba un poquito cargado ya moverme cuando salió el 1 a 3D. Pero para el momento en el que salió el 2, que fue un año después. O sea, no, dos años después, ¿no? Creo el 2. El 1 es de 96. 96, 98. Ajá. Ajá. Dos años después ya había regresado como al 2D diciendo, no, sí hay algo aquí que me falta, ¿no? Hay un hueco que el 3D no llena. Que siempre lo he descrito como en el 2D eres omnipresente y puedes ver lo que está sucediendo atrás de ti. En el 3D difícilmente puedes hacer eso a menos de que el juego esté en una vista de cámara lejana, ¿no? Ajá. Y esto te permite realizar acciones que son sobrehumanas. Y tener reacciones que el mismo personaje no podría tener, ¿no? A menos de que fuera nuevamente sobrehumano. Y eso de los juegos 2D me parece muy atractivo. Y me hizo justamente regresar a Symphony of the Night y a Metal Slug X fue básicamente al que regresé. Cuando salió el 3, pues sí estaba yo ya invertido. No, obviamente solo se había jugado en arcade, no tenía los ports caseros. Que sé que los de PlayStation y Saturn, pues son inferiores. Ajá. Al Neo Geo siendo que el Neo Geo es una máquina que ya tenía 9 años de haber salido, un 68 mil con puro sprites y un Yamaha, ¿no? Para hacer la síntesis FM. Y aún así las bestias que eran el Saturno y el PlayStation no podían por memoria. Porque tener tantas animaciones en RAM para copiarlas a video RAM era algo, pues, sumamente costoso. Tuvo que pasar otra generación y como bien dijo Zeus, la generación de PlayStation 2 y Xbox. Yo estaba muy activo en comprar por internet en ese momento y importé las versiones japonesas en el momento en el que fueron anunciadas de Metal Slug 3. Ajá. Justamente tengo las dos, tengo la japonesa de PlayStation 2, que fue la que más jugué. Y luego compré la de Xbox por esto mismo que mencionas, que era la que prometía verse más bonito. Ya. Y justo ahora que desempolvé la Xbox para jugar Psychonauts hace un par de semanas, aproveché y antes de poner Psychonauts puse Metal Slug 3. Aunque tengo los cartuchos. Ajá. Y lo puedo jugar en los gabinetes. Sí. Quise volver a experimentar eso de jugarlo en la consola. Y bueno, ya podríamos hablar de los ports después. Ajá. Pero lo disfruté, lo disfruté bastante, ¿no? Ver también mi save game de hace 20 años en uno de estos aparatos. Sí te transportó. Sí, sí me transportó y ver lo que había sacado y lo malo que, digo, no digo que sea muy bueno hoy en día, pero era súper malo hace 20 años en Metal Slug. No le había sacado casi nada. Pero me fascinaba, era una de estas cosas que me parecían mágicas y el poder tener eso en casa fue maravilloso para mí y hasta el momento en el que pocos años después pude comprarlo en arcade, ¿no? Sí, sí se siente el poder cuando ya lo tienes en tu casa y... Pues fluye muy bonito, son juegos que son fáciles de agarrar y es parte de su diseño. Que cualquiera pueda agarrarlo y entender rápidamente los controles. Ajá. También los juegos de Noyos siempre tenían esta pantalla en la que te enseñaban a controlar los personajes. A, B, C y D. Ajá. Y te enseñaban cuáles eran los movimientos complejos, ¿no? Que sí vale la pena dominarlos en Metal Slug 3 en particular, creo. Ajá. El abordar y desabordar los tanques. Ajá. Sí. Sí, sí, porque es súper importante estratégicamente en Metal Slug 3 y es algo que yo no entendía hace 20 años. Justo vi un run de alguno de esos que lo pasan con una vida y todo y ahí fue donde me di cuenta que utilizan mucho el ajusto abordar y desabordar porque te da invulnerabilidad. Sí, sobre todo para el vehículo, porque el vehículo pues la sufre y es muy conveniente tenerlos. Ajá. Algo que también valdría la pena mencionar es que el juego originalmente iba a ser de vehículos. Ajá. Sin humanos. Sí. Ahorita que entramos a eso y los vehículos por eso estaban sobreanimados, ¿no? Se agachaban, voltean hacia arriba, son muy responsivos y visiblemente muy expresivos. Sí parecen como animalitos, ¿no? Bueno, algunos sí son, pero en general tienen esta como expresión de movimiento. Sí, ya en las últimas entregas sí le agregan, tiene un camello. Sí, de hecho desde el 2 ya tienes varios, el cabello, el avestruz, ¿no? Y cuando les pegan mueve como el tanque, el particular, no como que tira la cabeza para un lado que hace esta sensación de como que está cansado o algo así, está muy humanizado, bueno, como muy animalizado, sí. En esta entrega justo introdujeron muchos vehículos, algunos súper extraños como el elefante, o sea, agarrar al elefante sí decías. Es un suplicio agarrar al elefante. Sí, sí se siente como está pesado. Y es una cosa como un side quest de alguna manera, ¿no? Como este atajo que es de regreso y luego lo pierdes, lo ganas al final de todo el recorrido este y regresas a dejarlo, ¿no? Me lo hubieran dejado. Y es una pesadilla para mí esa side quest. O sea, yo sí, yo, es como de esos sueños con fiebre cuando yo, hace 20 años, meterme ahí era perder mi ficha. Sí. Y creo que era una manera de presumir si tenías habilidades el tomarlo porque, de nuevo, nomás te daba puntos, ¿no? Y no te podías llevar al animal como para que te diera ventaja hacia adelante. Entonces, era una manera de decir, mira, me voy a poner en riesgo porque soy muy bueno. Creo que sí era una cosa para presumir. Y ahorita que mencionabas esto de que el juego fluye muy bien y es muy intuitivo, ¿no? Pero algo que sí noté y a lo mejor ahorita regresamos a esta experiencia que yo tuve de rejugarlo, pero es que esta manera en que las pistolas de los tanques o de los vehículos funcionan, como solo tienes el stick, ¿no? Y ciertos botones, todo es muy claro. Brincas, disparas, bombas y el movimiento. Pero las pistolas como que siguen la curva del stick, este, porque nomás tienes uno. Y de manera moderna ya tenemos las dos sticks en los controles de todas las plataformas grandes o en PC tienes un mouse o algo así. Ya está interpretado ese movimiento que en ese momento todavía no era común. Y funciona muy bien, pero creo que educar a alguien ahora que creció con estas dos a que funcione así sería raro. Porque sí es como regresar. Y es algo que solo notas en retrospectiva. Obviamente a nosotros que ya estamos viejos, pues lo sientes completamente natural y no piensas en eso, ¿no? Sí, no. Es como, justo, es algo normal. Es como driftear en Mario Kart de ciertas maneras, ¿no? Que es algo que siempre ha sido así. De repente lo agarras para atrás y alguien te pregunta, ¿y por qué es así? Y tú dices, pues no sé, así era antes y por eso la han cargado. Así siempre fue. Sí. Ahora ya hay maneras mejores de hacerlo, pero en ese momento no. Justo a mí me pasó con mi sobrina. La puse a jugar Metal Gear 3 y con las langostas no sabía cómo abordar el ángulo para golpearlas. En las diagonales, ¿no? Ajá, porque si es que se mueven muy rápido y tienen un patrón no muy definido, pues esto cómo se ataca. Ah, es que esto tiene sus ciencias. Entonces tú quieres gatillos, quieres sticks y no. Y ahorita que mencionas eso, yo estuve viendo como videos de diferentes, gente como dando reviews o análisis o algo. Y hay uno en particular de una persona que se llama Arturo Gutiérrez Calvillo con su canal Club Ni Entiendo, que es como un señor renojado con los juegos a veces. Tiene ese papel. Ajá. Menciona que hace una crítica muy fuerte a este de por qué no le metieron disparos en diagonal a ciertas armas, ¿no? Porque la Heavy Machine Gun sí dispara en diagonal y es una de sus fortalezas interesantes. Y en el momento que lo estaba diciendo, como que yo nunca lo pego, o sea, es muy obvio el hueco, pero para mí como desarrollador y ahora es una decisión de diseño completamente porque muchos enemigos justo entran en ese ángulo y te obligan a moverte a zonas de riesgo, ¿no? O si te mueves puedes caer en un, para que no estés en un espacio cómodo donde estés disparando y pegándole a todo. Después tienes otra habilidad que es este jugar como zombie y el disparo que hace es súper específico para poder hacer ciertos movimientos que difícilmente lograrías con otra arma. Y es aprender a jugar porque mientras tú seas zombie las balas no te dañan y es. Las balas de los enemigos normales. Ajá, ajá. Y es aprender este, es aprender a jugar otro juego dentro de Metal Slug. Y hasta la manera en la que interpreta el zombie, ¿no? Que es algo nuevo en este juego porque te transformas en momia creo en el anterior. Ajá. Y bueno, también te puedes hacer como gordito. Ya podías cambiar del personaje de algunas maneras y era, cambiaba también un poquito el gameplay, pero esta manera zombie en el modo hasta de cultura popular, ¿no? Los zombies te muerden y te convierten en este como que avientan una, una baba y una cosa extraña y te infectan. Y eso es lo que te huele a matar. Si te toca eso de nuevo, te, 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 te. En mi mente siempre era como te hace doble zombie y pues te acabas muriendo. Sí, sí, sí. Ustedes en ese nivel, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí se convirtieron en zombie o preferían su movilidad? Las dos. Yo prefería quedarme zombie. Ok. Justo cuando llegas al jefe, el alien, hay un patrón que puedes eliminarlo rápidamente con el disparo del zombie. El vómito, ¿no? Un par de bombas te las llevas. Ajá. Y justo cuando, cuando hace esta transición a como que la siguiente fase del jefe, hay un maletín y recuperas tu movilidad, pero llegar, llegar como zombie, si sabías que tenías que hacer, era muy gratificante y si no, era muy frustrante porque era perder una vida segurísimo ahí. Sí. Sí. Y por eso dije los dos, creo, en mi perspectiva, o en mi, la manera, el truco que me aprendí en las maquinitas era eso, llegar como zombie, te dejabas uno de estos maletines de cura al final y lo, y tratabas de echarte porque ese, ese jefe, como ya bien dijo, eso son dos partes, ¿no? Primero unos aliens panzones raros que están flotando y luego como un monolito o un huevo raro en el centro que avienta unas, este, sí, como unas tabletas de, como tipo la de los mandamientos, ¿no? Ándale, sí. Sí. Y, y lo, y con esta bomba lo puedes deshacer a los primeros como si fueran de agua, ¿no? Los completamente los deshaces y lo que tienes que hacer es, si, si eres muy bueno puedes evitar algunas placas y pegar, y matar al segundo, si no, pues vas corriendo, brincando lentamente por, por este maletín y ya le pegas al segundo que es una parte muy fácil, el primero es complicado. Y también la sección que lleva el jefe es complicada, lleno de zombie, lo que te conviene es jugarle a llegar normal y convertirte en zombie al final. En el último, sí, porque son unos soldados que se avientan en un, como que llegan casi toda la, como toda la pantalla, ¿no? Y justo aprovechando que estamos hablando de eso, yo, a mí me tocó jugarlo en las maquinitas de mi pueblo, me tocó ver el final cuando alguien, el bueno, el que tenía el título que la terminaba con un peso, este, llegó al final una de esas veces. Yo le metí mucho más al 2 y eventualmente al X en el Playstation, que ya lo tuve y le pude tomar con calma y jugarlo con mis hermanas y todo. Pero definitivamente, este se sentía como una evolución y como mucho más interesante, y este sí solo lo jugué en la maquinita. Y desde el primer jefe, pero en particular este segundo, ¿no? De los aliens, ya era algo muy especial el juego, creo yo. Como otras versiones eran como más de guerra y tanques y cosas así, pero este sí explotaban todo al máximo, ¿no? En esa presentación de los niveles y los jefes. Sí, yo le tengo un cariño muy particular al X, digo, porque fue con lo que regresé y también donde abrió un poco así esto de los aliens y las momias, pero como bien dices, el 3 lo lleva, le sube el volumen a 11, ¿no? El primer jefe es ese cangrejo y esos colores. Sí. Fue de lo primer hito que puse en un upscaler cuando tuve o en el gabinete fue ver eso, porque creo que es perene, ¿no? Ese arte no envejece, es simplemente hermoso y también la animación y el control. El control es sumamente bueno y responsivo que, regreso a esto porque no mencionamos que, dado que tiene una animación tan cargada, es completamente irrelevante al control. Tiene completa prioridad el ser responsivo y la animación se va a un segundo plano. Y lo muestra muy bien, por ejemplo, el zombie, todos estos tiempos que le toma parecer y todo eso, pues no te hace daño el juego ni nada, pero está todo muy bien coreografiado y mostrado para que tengas ese control. El zombie que reacciona lento es muy obvio el tiempo que toma en reaccionar, pero es algo que viene cargado en el gameplay, ¿no? Como que sí es, sí está muy bien hecho y ahora que yo lo compré en Steam para volverlo a jugar porque no tengo ninguna otra manera de hacerlo. Y me eché un run completo con mi novia, que ya he dicho varias veces, ¿no? Ya no creció jugando videojuegos y no es tan buena. Yo usé como treinta y tantos continues y ella como cincuenta para poderlo terminar. Y estaba pensando que en su tiempo me costaba un peso, creo, el continue, ¿no? Si cada uno de esos hubiera sido un peso, me hubiera tocado como ochenta tirándole a cien con esos tantos que quedaron de en medio. Y el juego en combo con uno, X y tres en Steam me costó ochenta pesos. Entonces creo que me hubiera gastado más en las maquinitas de haberlo jugado. También hubiera jugado con tanta libertad, tal vez, sintiéndome protegido. Que es una experiencia muy diferente porque la adrenalina que sentías en las maquinitas de estar muy bien tomando decisiones, si era muy, si era muy estresante y se te juntaba. Te hace sudar. Al menos, sí. Y la gente se te juntaba para verlo el show. Y más cuando ya estabas en los niveles de al final. Sí. Sí, es romperlos. Está padre jugarlo. Sí, es algo que yo también he experimentado de, pues, les pones las fichas y libre acceso, ¿no? Es como que el sueño que siempre tuviera. Y llega, llega alguien y se sienta en la máquina. ¡Ah, está el Metal Slug! ¡Órale, ahí están las fichas y se dan para acabarlo, ¿no? Ya hasta que vomitan de, de Metal Slug. Pero, como bien comentas, la experiencia era distinta. Era de, tengo cinco pesos. No, tengo veinte pesos. Voy a llegar al tercer mundo. Y tengo que ser muy bueno para disfrutar estos cinco pesos. Y en Japón, pues, estaba esta cultura, o tal vez aquí también, de decir, bueno, le voy a echar, ya me mató el segundo jefe. Le echo otra moneda para ver si lo paso y a ver qué sigue. Que esa es la experiencia occidental y atascada, ¿no? Siguiendo esto del experimento del bombón, es lo que menos te va a dejar a futuro. O decir, voy al game over, vuelvo a empezar y que mi ficha me vuelva a durar otros quince minutos y a ver si llego más lejos, ¿no? Con lo que voy aprendiendo. Y esa era la manera de crecer, pero requería esa disciplina. Y es difícil, ¿no? Y es mucho más difícil hoy en día, si tú lo compras en Steam, tener esa disciplina. Pero si no lo conocen, y si no los han jugado y lo quieren experimentar de una manera menos intensa, pero más a largo plazo, juéguenlo por fichas. Sí. Sí, creo que vale la pena. Yo nada más porque quería explorarlo todo y presentárselo a mi pareja y no tenía tanto tiempo, ¿no? Pero era como... Creo que sí es una experiencia muy diferente que yo ya tuve en su momento también. Y de hecho, estas versiones digitales, mi queja más grande y no sé si tenía que ver con mi computadora o algo así, pero es que se sentía tosca. Que justo es lo contrario a lo que el juego en su momento se sintió, ¿no? En estas otras plataformas donde está mejor hecho. Y estas cochinadas de Achievement sí ensucian mucho. De repente salen y están en otro estilo y encima y es como... Apáguenlas, apáguenlas, yo apago esas cosas. Sí, sobre todo en este juego que sí se siente mucho como si estuvieras jugando o estuvieras metido en una película. Sí te puedes sacar completamente de ritmo de tu gameplay los que te estén mandando mensajitos. Y es un juego que castiga mucho, ¿no? Porque justo una de las cosas que tiene en su diseño son estos personajes que rescatas y que si lo rescatas y no te mueres, te lo cuentan al final y te da puntos, pero en el momento en el que te matan, sea para perderte las vidas o no, se pierden. Y era otra de esas cosas que presumías en el momento, ¿no? Terminé el primer nivel con todos o con tantos o algo así. Sin perder ni una vida, con tanto Discord y todos los enemigos liberados y rutas alternas. Es un juego muy vasto. Ahorita que mencionas lo de los POS, ¿no? Los Prisoners of War, los diseñadores comentan que la idea justo es que eran el item box, ¿no? Era la cajita de signo de interrogación de Metal Slug, pero los animaron y les dieron personalidad y por eso les pusieron los nombres. Incluso en Metal Slug 3 tienen nombres de varios desarrolladores o gente que estuvo involucrada en la producción y era una manera de hacer que hubiera interés. También hay un personaje particular que es exclusivo de... bueno, que nació en Metal Slug 3, ¿no? Este, este Hyakutaro Ichimoji, ¿no? Ajá. Que es este Pau que lanza los Hadouken. Hadouken, sí. Ajá. Y que justamente se supone que es uno de los agentes especiales que se dejó capturar para después ayudarte cuando está infiltrado. Ajá. Sí, tiene lore. Sí. Eso, la nube, el satélite, como estas otras cosas que te duraban un par de pantallas y ya. Siempre se... o sea, como que se sentían muy poderosos e interesantes, pero eran también muy... se iban muy rápido, ¿no? Como que... y más en un juego donde pues cuando te matan lo pierdes, ¿no? Y sí te hace apreciar, o si eres muy buen jugador, pues como mantener esa ayuda extra siempre. Está muy interesante el formato. Digo, es... es como uno de esos de arcade como icónicos, este... Pero funciona muy bien y es impresionante. O sea, no le pide nada a un... este... a un juego moderno que quiere imitar el estilo, ¿no? Como Cuphead o algo así. Siguen siendo cosas que las juegas hoy y se sienten como en ese momento y tienen ese reto y funcionan muy bien. Sí. Ahora que... perdón, ahora que mencionas lo de... que es icónico, es muy curioso que lo sea cuando el año en el que sale esta versión, el 3, es el año en el que los arcades mueren. Ajá. ¿No? Entonces es como ya la... el último canto de despedida. Una... una buena carta de despedida. Sí, el epítome, ¿no? Como ya la... sí, ya estaba todo muy... lo hicieron muy bien, ¿no? Como al final pudieron haberse ido... pues haciendo cualquier cosa y ya, pero creo que es una de estas cosas que quedó muy bien, que sí elevó todo lo que tenía antes y conectó como... como decía Zeus, ¿no? Tiene la historia, que igual ahorita platicamos un poquito de eso. Le... le... le innovaron hasta este último nivel. Ajá. Hay más Metal Slugs, ¿no? O sea, no estamos diciendo que este haya sido el último, solo estamos diciendo... creemos que fue un pico. Está el 4, está el 5, está el 6, está el 7. Y hay un montón de Metal Slugs. Aparte, yo nada más cuento a esos, todos los demás, si... si no los... ¿No cuentas el de Play 2? ¿El 3D? No, 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 ¿qué pasó? De hecho, 4 y 5 es así a regañadientes, nada más porque están en el Neo Geo. Sí. Y el 6 porque, pues, está bonito, pero... En Neo Wave. En Atomis Wave. Ajá. Ajá. Algo que vale la pena mencionar es la censura, ¿no? Porque muchas versiones caseras no tenían la sangre. Ajá. Incluso en el Arcade, en la mayoría de los casos, pues la tienes que habilitar. Ahora que mencionaste el Atomis Wave, ese se creía que no tenía sangre, pero se descubrió un... Un truco. Un menú de debug. El menú de desarrollo, literalmente. Que lo tienes que... así prendes la máquina, tienes que echar una ficha, apretar el botón de servicio, start y... Casi, casi con un codo hincarte ahí para que aparezca. Y... y desde ahí se puede habilitar, fíjate. Y se queda guardado. Órale. Pero sí, sí se puede. Pero en las versiones caseras normalmente estaba deshabilitado esto de... De la sangre, pero hubo muchos. Nada más que ya fueron desarrollados por otros equipos. Retomando los... los elementos gráficos y el lore y también el código para reimplementar. Y regresar un poquito, ¿no? A las raíces. Yo siento que una cosa importante también es que no era competitivo si no era cooperativo, ¿no? Entonces, si alguien más quería... podía jugar contigo, se podía jugar de dos jugadores. Te ayudaban, no sé. O no se estorbaban tanto y no era una competencia directa como los otros favoritos que podrían ser los de peleas. Sí, sí. Es algo muy positivo. ¿Tú lo jugabas con alguien o eras de solo, Zeus? No, yo solo. Sí me gustaba jugar solo porque ya tenías como que planeado tu gameplay o tu estrategia. Y a veces jugar con alguien sí te podía echar los planes abajo. Te quitan los poderes, ¿no? Actualmente sí lo podría disfrutar mucho con alguien o ir guiando a alguien para que también lo esté disfrutando o sepa qué hacer. Sí, es que hay muchos errores que se pueden cometer, ¿no? Ese es el asunto. Sí, es como un baile, ¿no? Tienes que coordinar muy bien con tu pareja para que si quieren hacerlo muy bien y no estorbarse y todo eso, como que es algo que tienen que jugar varias veces y agarrarse al ritmo. Pero me gusta mucho esta otra manera donde, por ejemplo, yo con mi pareja que pues le interesa pero no es lo suficiente para llegar a ese nivel y yo la puedo ir ayudando hasta cierto punto y lo disfrutamos juntos sin que sea algo difícil o no estemos en contra, sino es algo que podamos disfrutar juntos. Y eso se me hace... es un tipo de juego muy interesante. Y no solo eso, lo que mencionaste al principio es muy valioso. Es un juego que funciona a nivel casual y funciona a nivel clavado. Y por esto mismo que mencionas, o sea, tú le puedes hacer lo que se conoce como credit feed y echarle las monedas y pasártela increíble. De hecho, creo que en esta versión le llamaban modo... modo arcade o modo misiones o algo así, que es como el... que sigues la historia nada más y te van dando como... o sea, te lo tomas muy tranquilo, pues. Pero en el arcade puedes hacer lo mismo, ¿no? O sea, como bien decías, puedes aplicarle de adulto, dices, pues 100 pesos no me pesan en la maquinita, ¿no? Y decir, pues, estas dos horas, hora y media que va a durar el juego, con estos 100 baros sale. Hasta más barato que el cine. Pero siento que si lo hicieras se sentiría muy vergonzoso en unas maquinitas, ¿no? Oye, como los niños te estarían viendo como, ya, señor, váyase a su casa. Nomás está dando lástima. Mira nada más cuántos créditos se está desperdiciando. ¿Qué no haría yo con eso? Ajá, ándale. Se lo pase. Ojalá no sea como él cuando sea grande, ¿no? Como que venga aquí a gastarse el dinero de la colegiatura en... Y ni pasarlo. Sí, sí, sí. Sí, porque todavía a nosotros nos tocó... A mí me tocó recién graduado, no tenía... Pues no había recursos para hacer eso. Yo todavía en esa época era de... Pues mejor ahorro para el de Play o el de Xbox. Y ya ahí aprendo por la vergüencita también, ¿no? De que soy tan malo que no quiero que me vean jugando en público. Sí, sí. Sentir también esta presión social de ver este... Ya lo va a terminar con una ficha, va a decir... A ver, vamos a ver cuánto apuestas a que este señor se gasta 100 pesos ahorita. En este nivel, en este nivel nada más. Y los asustas con... No, es que la artritis ya no deja. Antes era muy bueno, pero me lastimé las muñecas. Estaba pensando que... O sea, eso de los branching pads, ¿no? Que tiene varios caminos secretos y todo eso. Y recuerdo que la primera vez que lo vi me pareció impresionante, ¿no? Porque estaba muy acostumbrado a la linealidad de los otros. Y ahora no tuve el tiempo de explorarlo más, pero me eché un video para ver todas las rutas que existen. Está impresionante. Y hubo unas que no había visto. O sea, literal así como... Me vine a enterar 20 años después que existían caminos... Están muy escondidas. El del avestruz, por ejemplo. Hay uno donde tiene un tanque que es un avestruz, que en mi vida había visto. Y justo me di cuenta que es el tercero. Tiene un montón de caminos diferentes. Y hasta tiene como un modo de decisiones, ¿no? Donde te lleva para otros lados que da vuelta. Y estaba también incluso estos como minigames, ¿no? Ahora que mencionas de juntar las baterías para abrir las puertas, encontrar palancas escondidas. Digo, fuera de todos estos otros detalles de encontrar comida por todos lados y dispararle a ciertas cosas o en ciertas posiciones para que te cayeran. Ajá. Estaban también estos otros modos alternativos y secretos que te llevaban a rutas alternativas, como bien mencionas. Incluso en ese mismo nivel que dices, había una ruta que yo no conocía hasta hace como cinco años, ¿no? Que lo tuve en arcade, que era irte por abajo y llegar a donde están estos templos y se te avientan, este... Pues con bombas, ¿no? Literalmente a ganar. Y llegas de todas maneras al jefe, pero nunca había visto esa ruta. Pues que tiene como unos soldados con barba, ¿no? Que están como abandonados. Exacto. Sí, que es una referencia a un batallón japonés. Estaba viendo también online. Exacto. Sí. Sí, se ve súper japonés el lugar, ¿no? Sí, muy bonito. Tiene muchas referencias, ¿no? El juego a cosas. La que a mí me emocionó mucho en este run fue este gusano gigante que me recordó mucho la película de Starship Troopers. Ajá. No sé si a ustedes recuerdan alguna que les haya gustado en su momento. Fíjate que yo esa referencia siempre la tomé como Náuseca. Sí, es las dos. Porque sí se parecen mucho. En un video que vi comparaba con las dos, pero a mí me brincó más Starship porque era como algo de mi infancia también. Bueno, reciente. ¿No? También. Sí, a mí principalmente el nivel dos, con la noche de los muertos vivientes, la película esta de Orson Welles, la guerra de los mundos. Todas estas referencias como que al cine serie B y si te transmite esa tensión así como que vamos a llegar a la zona secreta militar para descubrir dónde están los aliens y saber que sí hay aliens en el juego, dices tú, órale. No, sabía yo que ese nivel a ti, de entrada te iba a... Tenía que fascinar. Sí. Por la combinación. Por la combinación. Porque tiene todo lo que necesitas. Sí, sí. Muy Zombies Save My Neighbors ese nivel. Justo tenía esa nota de que en otra parte más adelante también hay una parte donde se hacen clones de uno de los personajes y eso me recordó todavía más a Zombies Save My Neighbors. Pero en este en particular también te da muchas esas vibras. Sí, sí, sí. Muchas referencias al cine serie B. También esto que mencionaste de... Yo siempre creí que eran agentes del FBI estos que te salían con los maletines porque te dan... Según recuerdo te daban el Thundercloud y en el nivel 4 te dan los lásers, ¿no? Te dan un super láser también. Que ese nivel también con los elevadorcitos y los robots que tienes que hacer como sigilo para irte escondiendo y pasando me fascina también. Y como unas capsulitas, ¿no? Que les tienes que dar solo por un lado también. Te cambia el ritmo hasta para disparar necesitas tener tu timing. Porque no puedes estar disparando como loco. Y tienes que justo tenerle el timing al robot que te está vigilando para saber cuándo es el momento preciso para atacar. Y hace que te metas más en el juego. Sí. Con eso que dices, para mí era como un masterclass en Gamefield, ¿no? Como se debe sentir algo. Y la atención al detalle que ya hemos mencionado. Pero, por ejemplo, me viene a la mente también en el primer nivel cuando le disparas... Que te dan estos como cohetes y le disparas... Que están como súper cargados. Y le disparas a los cangrejos y la explosión alcanza a los grillos estos que están volando encima. Y eso se me hacía como increíble, ¿no? Que todo se siente como este... Como un juego de ritmo que todo está de nuevo coreografiado para que si haces ciertos movimientos... Porque sí es muy caótico en el momento, pero sí logras ver a través del patrón. Y sí hay como una manera de jugarlo muy bien, pero sí requieres mucha atención y memoria muscular y sí ponerle el tiempo para aprenderlo bien. Y construir tus rutas, ¿no? Saber el ritmo, como bien decías, de los disparos y de las entradas y de las salidas. Y en qué momento tienes que esquivar, ¿no? Cuando usa el cuchillo, que es algo también muy particular del juego, ¿no? Porque te acercas y cuando estás a quemar ropa no gastas munición. Sí, es estratégico, ¿no? Porque también hay partes donde el ruido de la pistola despierta a todos los demás. Y el del cuchillo no. Inclusive ahorita que mencionas esta parte de las langostas, hay técnicas para que te dejes atrapar por las langostas pero que te zafes a mitad de batalla con ellas moviendo la palanca frenéticamente y eso como que le agrega un feeling. De hecho, cuando tú estás jugando y alguien más te está viendo, es como que mira, está llevando la película al máximo nivel. O sea, se está dejando atrapar, pero al final salva la vida. Sí, es algo como que hasta como bien dices, alguien que nomás está viendo, se disfruta mucho. Estos runs que estaba viendo yo de gente que era muy buena, los disfruté mucho. Es una sensación muy diferente, pero como tampoco es algo tan largo, ni es muy show. Me gusta mucho esa experiencia. Sí. Y ahorita que tocan eso, es algo que no hemos ahondado, es que es un juego muy cómico. Sí, sí, sí. Cuando te quedas estático, el personaje se empieza a dormir, empieza a moquear, o el hecho de comer mucho te va a subir de peso, pero pierdes velocidad, pero ganas en potencia. Y las animaciones cambian, ¿no? Todo el cuerpo se mueve cuando estás gigante. Sí. Los jefes, los enemigos, las reacciones de los enemigos cuando te ven, cómo gritan, cómo tratan de escapar o cómo se lanzan al combate. Algunos muchas veces están comiendo, están platicando, y tú llegas a irrumpir, ¿no? La escena. Los espantas. El jefe en calzones, ¿no? Como rumbo al final. Sí, claro, claro. Dos veces, además. También está este gran middle boss, ¿no? Hay un jefe intermedio que seguramente todos van a recordar, al buen Alan O'Neill, que tiene sus grandes frases, que es, Come on, boy. Come on, boy. ¿No? Go home to mommy. Que trae como una metralleta, ¿no? Y... Sí, que es una referencia, pues, muchas cosas ochenteras, ¿no? A John Rambo. Contra. En este no me acuerdo si también le pasa, pero me acuerdo, no sé si en el X o en el U. Es en el 2 y en el X. Que se lo come una ballena o una orca. una orca. Sí, cuando le ganas, lo tiras de una, de una, este, desfiladero y se lo come la orca. Sí, esa caída es muy como, como de Sunset Raiders, ¿no? De, de bury me with my money y que se desploma. Sí, inclusive también aquí en, ya casi al final, te das cuenta que la trama no es como tú la pensabas. O sea, sin dar tantos spoilers, la jugada te la cambian y los papeles invierten. Básicamente tienes que hacer equipo con cosas que no te imaginabas. Así es. Así es. Porque todo el juego es una serie de sorpresas. Cada nivel no es como que te aburras de ay, otra vez nada más voy a caminar. No, te lo van a estar variando, ¿no? Al ser tan sencillo y entre comillas sencillo el gameplay y los niveles y corto y todo eso se dan el lujo de poner un montón de cosas en varias partes, ¿no? como en el fondo en el frente en que juegas o que nomás son incidentales este tipo de humor y todo eso. Este... Y pues lo hace una experiencia que sí vale la pena darle varias vueltas en diferentes momentos también porque cada vez descubres algo nuevo, ¿no? Ustedes, que estamos hablando ya de jugarlo y todo eso, ¿con quién jugaban? Yo, yo por ejemplo, tiendo a jugar mucho con mujeres cuando se puede y en este caso prefería siempre a Fio. A Fio, claro. ¿Tú, Zeus? Fio o Tarma eran mis favoritos. No, yo sí les hago el feo bien duro a Marco y a Tarma, aunque sean los originales, yo me voy por Fio y si no puedo por Eric. Sí, sí, sí. Sí, a mí Fio me daba mucho, no sé, como que tenía mucho carisma, se veía como que era la ñoña y me caía bien. Sí, tenía mucho carisma. Me sentía representado porque la otra era como la también chica de guerra clásica, ¿no? Sí, y la otra era más como que la militar de oficina. Pero de todas maneras a mí me late mucho Eric. Y de los dudes, Tarma se me hacía, era como el ridículo, ¿no? Se me hacía. El otro era como muy héroe y este era el Kamaha como el que estaba muy de risa y no me gustaba tanto. Y también tiene esto su peculiaridad porque jugar con los personajes se siente diferente a pesar de que son los mismos movimientos y todo, pero sí tiene cada uno su propio feeling y sí le da también pues otra interpretación a cuando tú estás jugando tu gameplay y decir no sé, hoy tengo ganas de estar jugando más cómico voy por Tarma o más fino agarro a Fío. Y tienen, digo, todos tienen sus animaciones diferentes y sus reacciones y muertes y todo eso, ¿no? Como que detallitos más, detallitos menos, pero sí, sí tienen un feel muy peculiar. Y en cuanto a los niveles o jefes, ¿tienen algún favorito? Uy. Uf, no, tiene jefes muy memorables, en especial el cangrejo, este de los aliens de la segunda parte, el robot, el robot. Eso está increíble. Ya dijiste como la mitad. Pues dijo del uno al tres, es que los lásers que lanza el robot de los ojos me tomó un buen rato. Descubrir el patrón y ver así como que... Yo lo tenía muy bien medido de otra manera y le estaba explicando a mi novia como tienes que ir hacia la orilla, o sea, brincas, te quedas en el centro con el robot, ¿no? Y cuando haga esta animación, corres hacia la orilla y brincas y ahora vi que con un vehículo lo puedes evitar y fue como de estos genios que juegan muy bien y se saben todos estos... Ese nivel de trucazos no llegaba a mi... No, tampoco. El vago de mi farmacia, ¿no? No, y hay comandos o estrategias diferentes cuando llegas con vehículo y sin vehículo y es... Es muy disfrutable. También el jefe final es también... Sí, es una cosa muy épica. Muy interesante, sí. Muy épico. Sí, es un viaje soteno. Ese nivel 5, hijos de su madre. No, dura como 40 minutos. Es la mitad del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una penitencia, ¿no? Digo, es increíble, pero es largo, largo. Yo me acuerdo que justo cuando acababa de tener gabinete, el primer gabinete que tuve fue de pie, no era Candy. Y ahí jugaba Miniogeo con Metaslog. Y si era de que ya les dolían los pies a los visitas, pero ahí seguían, ¿no? Ahí seguían en el nivel 5 de Metaslog 3. Sí, te haces unas sentadillas rápido y luego de vuelta otra vez. De hecho, fuera del nivel final que tiene varias partes y todo eso y si no queremos spoilear, el cuarto es el de la máscara, ¿no? El de la pirámide y todo eso, ¿no? Ajá, exacto. Es muy asiático y muy mexicano a la vez. Como entre tailandés o como que... Sí, por las cabezas que salen, ¿no? Las pirámides, exactamente, está muy sudamericano en muchos... Parece Quetzalcóatl las unas que se ven a los lados de fondo. Y de hecho, cuando se transforma como en Quetzalcóatl, que lo ves y parecen también unos lobos, hasta... Tiene jefes increíbles este juego. Sí, y desde el principio te das cuenta de eso, ¿no? Porque creo que el primero era el que es muy militar y es como... Pues sí, es un juego de guerra y está padre. El segundo te avienta ahí como unos ligeros twists que dices como, órale, interesante, ¿no? Sí. Pero este tercero desde el principio dice, no, no sabes lo que te va a esperar, no hay de absolutamente todo. Hay plantas que come hombres, hay este, los zombies, están los yetis, sí, como que en cada... Están las momias, los dientes del león, los gusanos estos, los peces, las como pirañas. Ajá. Sí, y luego en submarino también tiene varias cosas. Estás en el aire, estás en el agua, estás en el hielo, estás en la arena, en la jungla, todos los que se te pueden ocurrir los tiene, los escenarios. Sí, es muy variado. ¿Me pueden decir los nombres de las morenas que salen en nivel uno? No. Los nombres de las morenas. Ah, uno es, este, Hilda, ¿creo? Casi, casi, Hilda. Linda, Jenny y Barbie. Sí, 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 sí. Digo, es algo que a muchos se nos quedó porque estaba en el, en el demo cuando estabas viendo la máquina sin dinero y nada más veías cómo circulaba la pantalla, esa era la pantalla que más se repetía. Sí. Y también es ese derroche de recursos porque no es como que reutilizan eso en niveles de después. Sí, ¿no? No, el nivel de los zombies es pues nada más es esta parte y ya no vuelve a pasar. Sí, es como, como fuegos artificiales, ¿no? De cierta manera, como que los quemas se ven hermosos pero pues ya se acabaron. Como cada nivel lo van usando y es increíble y el siguiente se reinventa. Sí, sin duda, es, es impresionante porque el nivel de animación, la cantidad de cuadros que hay para cada uno de, de estos enemigos y, y la interacción que tiene pues es maravillosa. Y la música que es algo que no hemos mencionado. También es increíble. Sí, 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 sí. Sí, el estéreo es muy bueno, está muy bien manejado, era raro que estuviera también manejado en un juego arcade de esta época y utilizan samples en un, en el Yamaha del, del Neoyeo que es hermoso el sintetizador. La música funciona muy bien para dar ambientación a cada uno de los niveles. Sí, tiene como una firma muy original cada uno, ¿no? Se siente, o sea, como que no los puedo separar y mi mente inmediatamente empieza a sonar la canción en cuanto veo como alguna escena de los lugares. Sí, brinca desde heroico hasta misterioso, ¿no? Y calmado y luego agarra fuerza, sí. Tensión, es muy épico. Sí. Como que es esa idea de los videojuegos también original, ¿no? De, de ponerte en el, en este lugar en una, como con superpoderes prácticamente y que se sienta como todo ese poder en tus manos con las limitaciones de que te mueres, eres de papel y te mueres de cualquier cosa que te toca. De un golpe. Casi, casi. El director menciona que tenían tres cosas en mente cuando lo diseñaron. Una es que fuera refrescante pero que estuviera desbordando con extravagancia para quitar el estrés diario. Otra es que hubiera personajes cómicos, que sus acciones fueron realistas, ¿no? Ese contraste. Y la tercera que los controles fueran simples, que cualquiera lo pudiera jugar. Y lo lograron muy bien. Sí, esos son como pilares que normalmente, luego hay cosas que son como en contra en ciertos juegos, pero es importante cuando estás desarrollando algo decir como estas son como nuestras reglas importantes que seguir y todo lo demás va fluyendo de respetar esas ideas. Claro, si llega una idea nueva y dices esto está increíble pero contradice esto, va para afuera. Es una buena manera de que las reglas que pusiste al principio definan y vas viendo justo como dices calibras, esto más para acá, más para allá, esto no, esto sí. Y justo estaba viendo que haciendo esta investigación para recordar cosas o ahondar más, me topé con un remake que se llama Code J, código J, para móviles que, aunque ya me imagino que piensan al respecto, les quiero hacer la pregunta si lo han visto y qué opinión les merece. Yo ni lo conocía cuando te dijo todo. No, tampoco, no lo conozco, pero lo que sí te puedo recomendar es Demon Front de la plataforma arcade PGMI. Es muy bonito. Es un gran tributo a Metal Slug que no se queda corto. Ok, no, este es un literal un remake y creo que está en 3D, es feo, es feo con muchas ganas y como que justo en lugar de, como muchas veces pasa, ¿no? Que además llevándolo a móvil están tratando, o sea, los controles, un juego con este nivel de precisión y de que importa tanto casi casi el pixel, es pixel perfect, ¿no? Y digo, por la tecnología pero también las, el lugar donde tienes que parar no puede ser un pixel a la derecha porque te va a pegar la bomba. Sufre mucho cuando lo pones en un espacio mucho más floaty con controles que son muy flotantes como son estos sticks virtuales y sí, es una cosa que duele y que hay que reinterpretar muchas cosas y además la estética que escogieron no siento que le vaya mucho. A ojo, es como estas cosas que ya hemos dicho muchas veces en este show también, ¿no? De esta cosa hecha en Unreal y que se ve increíble y es como, ¿no? ¿Sabes de qué estás hablando, ¿no? Y creo que este en particular sufre de eso que pierde mucho del carisma y además así como está se ve ya bien y digo, hay ports también de móvil que no creo que sea la mejor experiencia pero pues si es lo que puedes tener a la mano al menos te permite tener algo parecido. Para pasar un rato está súper bien. Pero no necesita un remake, ¿no? No necesita una versión porque ya se ve tan increíble como se tenía que ver en ese momento. Sí. Sí, ha envejecido muy bien el juego. Sí. Y hace rato no completamos una idea que era justamente que originalmente todo el juego era alrededor de los tanques y de los slugs. Ajá. No existía la posibilidad de caminar. Siempre era en vehículo. Esto siguiendo la idea de que habían hecho In The Hunt. Pero cuando lo probaron en locación porque lo que hacían es que ponían el arcade en público y dependiendo de cómo le iba pues decidían si se lanzaba. Le fue súper mal. Órale. Entonces decidieron modificarlo y cambiarlo a lo que ahora conocemos como Metal Slug. Órale. Es súper importante además, ¿no? Como mostrarlo a tu público objetivo y no decirle a la gente ni pelearte con ellos sino nomás ver cómo interactúan con el producto y de ahí tomar tus tu análisis y tu entendimiento y pues al final es una cosa que está hecha para experimentarse y disfrutarse. Y digo, el juego en arcade sí estaba hecho de esta manera difícil para que también le invirtieras a que fuera un negocio para todos, ¿no? Pero creo que no es imposible y te ganas ese respeto del juego también y como mutuo, ¿no? Como jugador y del juego que son son unas experiencias muy diferentes. El juego te va enseñando cómo jugar y hay una progresión. O sea, si haces esto de ir con una ficha a una ficha y volver a empezar o para tolerancia a la frustración moderna decir cinco fichas y vuelvo a empezar que era lo que hacían los ports caseros vas creciendo con el juego y vas entendiendo mucho de la dinámica porque sí tiene un ritmo sí tiene un flujo sí tiene una manera en la que todo como dijo Fire hace rato es evidente y dices ah, pues qué tonto. otro detalle que me parece muy interesante es que la gente que trabajó bueno, bastante la gente que trabajó aún sigue activa incluso algunos fueron interesantes por ejemplo el productor de Okami Inaba empezó trabajando en Nazca y trabajó en SNK haciendo sprites también para Samurai Showdown y varias otras cosas incluso el compositor de Art Type también era parte de Nazca y de Irem o sea todas estas personas siguieron esta ruta se fueron a Platinum Games varios son programadores como Kurooka y el director bueno, no director el codiseñador de Slog este Kazuma perdón el codirector y codiseñador de MetaSlog este Kazuma Kuyo pues también terminó trabajando en un montón de cosas y hoy en día está trabajando en una empresa que seguro conocen o han escuchado que se llama Gran Sela que son los que están desarrollando Art Type Final 2 sí, sí, sí y viene de haber trabajado en los juegos originales de Irem pasar por MetaSlog y ahora está ahí sí, pues que escuela sí trae toda la escuela creo que con eso que estás diciendo bueno, anunciaron hace poco que se viene un juego Tactics justo de MetaSlog y está en Pixelar también y se ve bastante interesante habrá que ver cómo transmiten muchas de estas cosas porque son géneros como opuestos uno es mucho más detente a pensar la jugada y el otro es más como muévete, muévete y dispara sí se siente un poquito como nada más ponerle la licencia sin duda digo, con eso igual muchos juegos increíbles han salido de decisiones así pero lo que yo no había sido muy consciente y digo entendimiento de que también la SNK quebró poquito después de este juego en 2001 si mal no recuerdo y ha pasado con varias compras y las licencias terminaron o las propiedades intelectuales terminaron con otras compañías y luego volvieron etcétera y la última creo que persona que está en cierto control y lo vi en tweets de este juego de tactics porque estaba emocionada la gente y decía recuerden que este príncipe de Arabia Saudita ajá, exacto compró acciones de SNK sí una parte importante no creo que el 33% pero con el contrato de compra eventualmente le iban a vender otro 17 puntos y algo que lo hace dueño mayoritario o lo va a hacer dueño mayoritario exacto y esto ha dicho que es una persona que independientemente de muchas cosas es dudosa su manera tiene problemas de derechos humanos en su país y por eso mucha gente dice no le den dinero a estas licencias y todo esto porque al final ya es dueño de esto y no sé si es algo que ustedes hayan pensado mucho en general es algo que a mí apenas me enteré y si le pone como un cierto punto digo igual no me interesaba tanto el tactics de manera lejana digo como que padre que interesante pero ajá no sé ustedes que a lo mejor son más fans de la compañía o como sientan este traslado de que nació digo y mencionan que viene de hecho de otra compañía que eventualmente Seneca lo compra y luego después se vuelve otras cosas si no por ejemplo cuando quebró SNK ha tenido ahorita cierto repunte porque cuando perdieron muchas licencias por ahí negocios mal hechos Kawasaki se propuso recuperar la compañía y lo logró y ahorita que ya tiene digamos todo el control y los derechos de muchas de sus licencias decidió asociarse con este príncipe Saudi y también uno de los convenios que hicieron es te voy a dar lana para que le metas otra vez a la compañía pero quiero que exista un nuevo metal de Slug y es lo que vamos a ver con Tactics que se ve bonito habrá que ver que tal se juega pero yo si le tengo bastante fe sobre todo ahorita porque está ahí Dotemu metido o sea Dotemu ha estado haciendo un trabajo increíble para los fans y tengo tengo fe de que este juego también sea algo importante yo si estoy en el espectro opuesto yo no tengo nada de fe también me molesta el que está involucrado este individuo desde que se anunció hace un par de años entonces tengo muchas reservas no estoy diciendo que no lo voy a consumir puede llegar pero no tengo nada de esperanza en ello ok y Dotemu es es publisher ajá ok que ha hecho ha tenido aciertos pero también ha tenido algunos errores ha ido mejorando sin duda sin duda ha sido una trayectoria difícil porque pues somos somos un grupo de fans pues exigentes ¿no? sí entonces se han visto un camino difícil ha habido buenas cosas que ha sacado muy buenas cosas que ha sacado Dotemu y unas cuantas que han sido híjole ¿por qué me hiciste eso? no era lo correcto eso sí es difícil pues es un mercado difícil ¿no? andar comprando invirtiendo en propiedades viejas y tratando de complacer a viejitos no es algo sencillo sí o sea me siento que definitivamente es algo que que está buscando dar cosas nuevas a ese a esa generación ¿no? que creció o que le tocaron de momento estos juegos sí pero a la vez también quiere venderlos a la generación moderna ¿no? entonces ese punto es el que creo que puede ser difícil ¿no? porque y se puede lograr sin duda pero tendrías que hacer algo como digo y hablamos de que mientras duke compre eso donde lo puedes jugar de manera casual al menos de estas distribuciones modernas ¿no? en el arqueo no se podía o de manera muy clavada y meterte demasiado y creo que tienes que encontrar ese balance donde no se estorben y le des a los dos lo que quieren pero el gameplay al menos las dos partes quieren que sea increíble ¿no? que sea una gran experiencia solo algunos quieren este reto y los otros tal vez no quieren más historia no sé si es algo complicado de hacer pero pues sí con placer a los fans está duro por ejemplo también hace unos meses Dotemu puso una imagen de un arte conceptual que estaba haciendo de Garou Mark of the Wolf 2 que los personajes para los muy clavados o sea se ve bonito el diseño pero para los muy clavados luego luego les brincó que esos personajes eran unos tech demos que existían en fotos de una presentación que se hizo y el juego fue cancelado y ya fue ahí cuando le brincó a la gente y dijeron ¿y qué tal si le sueltan más licencias a Dotemu? y ya de ahí pues este ya veremos a ver qué qué más depara el destino para esta compañía ISNK y lo importante creo que también es lo que dice Artemio ¿no? son un distribuidor o publisher que pues más que nada es algo de marketing y de los contactos con las plataformas y todo eso mucho del trabajo de que el juego se sienta y sea algo es digo también deben de tener cierta mano en eso pero al final es el estudio que lo desarrolla y eso ahí varía también de todos los proyectos creo que Dotemu ha estado trabajando y es en cierta forma es normal que hayan decidido algo así porque hacer un nuevo Metal Slug con la calidad de animación sería muy costoso muy costoso si lo quieres hacer con assets actuales con arte nuevo y reciclar el mismo arte que ya han tenido ya se hizo en el 4 el 5 el 6 ese fue el error que tuvieron siento yo a partir del 4 o sea que si reutilizaron mucho del arte que hizo popular al 3 y digo se juegan padrísimo y en mecánicas no evolucionó ¿verdad? o sí poco muy poco en el 6 por ejemplo puedes cambiar puedes tener las armas y seleccionas con ellas con un botón entonces puedes tener la Heavy Machine Gun y seguir usando la pistola normal por ejemplo y reservarla este tipo de detalles son los que cambiaron pero no era como definitivo eran pequeñas evoluciones que funcionan bien pero vivo sin ellas sin problemas claro el juego no es una decisión drástica en el juego es algo como sencillo y creo que eso es una cosa por lo cual tal vez lo llevaron a otro género donde pudieran aunque hay competencia como ya hablamos aquí de Advance Wars o otros tantos juegos Final Fantasy Tactics etcétera en el espacio modernos y viejos también es como un borrón y cuenta nueva de cierta manera porque si no lo vas a comparar directamente con estos otros juegos nomás en licencia y te permite otras bondades alrededor porque tratar de innovar en ese formato de nuevo creo que Cuphead recientemente se acerca mucho a esta sensación y también costó un montón y lo llevaron en otro estilo y es muy diferente pero las comparaciones con cosas modernas creo que serían muy obvias y no sé si lo lograran tendrían mucho más que perder en ese caso creo y hay otro problema el input lag y el display lag y que todo se mueve en línea y estos juegos en particular están diseñados para tener una respuesta muy inmediata tendría que cambiar en esencia para adaptarse a las tecnologías modernas que sí son más impresionantes pero son más lentas sí sin duda jugar en línea o jugar con con una televisión HD tiene implícitamente hay un retraso y eso en un juego como estos tiene un costo sí entonces no cumplir en ese departamento también sería problemático sí y yo creo que eso es el problema más grande como o vas a dar más de lo mismo pero se va a sentir peor o vas a empujarlo o vas a innovar o vas a querer innovar y vas a morirte en esa exploración en ese research and development y creo que para algo que está reviviendo de esta manera al menos creo que ese es un es un buen camino de recordarle a la gente como esto todavía está ahí a la mano también se iba construyendo progresivamente era muy positivista en este sentido el código de Metaslog 1 se reutilizó parcialmente en el 2 y parcialmente para adelante sin embargo incluso se cometieron errores el 2 tiene un lag tremendo es lentísimo y tira cuadros y resulta ser que fue un bug y lo pudieron corregir en retrospectiva y hoy en día puedes entre comillas parchar tu cartucho y hacer que corra como el X que no pierda los cuadros incluso los menús de de bugueo y de selección de todas las partes que todavía siguen ahí en esos juegos se fue compartiendo hacia adelante o sea era algo que iban reciclando reutilizando y a lo que voy con esto es que todas esas mecánicas que están implícitas en el código el control el cómo se sienten los brincos las físicas el tiempo de respuestas tendrían que volverlo a hacer ajá pero la tensión el tiempo y todo eso y al final que sea como algo que regrese la inversión si empiezas a meterle más vas a querer sacarle más y puede ser problemático o si le metes más vas a perder definitivamente y no es no es modelo de negocio sí exacto prueben la saga que conozcan la saga sin duda van a disfrutar mucho el 3 las siguientes entregas van a notar ciertos cambios que quizá no les gusten y quizá a partir del 6 intentaron innovar desde el lado del fanservice que a algunos les podrá gustar otros no fanservice con respecto a la a la empresa o sea metieron nuevos personajes de otras sagas Kino Fighters y todo esto y a algunos les gustó y otros pues yo soy de ellos de los que se cuentan que nos quedamos con las primeras entregas hasta el 3 que fueron las que en un momento de nuestra vida significó algo muy importante sí sin duda yo creo que también fueron los que más le entré y después de eso como que le perdí el ojo pero haciendo esta investigación y buscando dije como creo que creo que esa trilogía original de cierta manera se sostiene por sí misma y lo demás digo también le puedes entrar pero se siente como una época diferente sí sí ya los los metas los de Playmore la verdad yo los jugué hasta que tuve el arcade y los pude conseguir y pues fueron pues un bonito detalle de mira hay más de esto pero si se sentía un poquito de es más de lo mismo en lugar de esta progresión del 1 x y 3 el 2 tiene sus momentos brillantes porque cambiaron varias cosas el 2 y el x son el mismo juego pero el x es un remake en donde corrigieron estos bugs y además le cambiaron orden flujo y colores paleta de colores y algo de la música la movieron también los arreglos entonces yo si recomendaría por por evitar frustración saltarse el 2 por mucho que me duela decir lo que estoy diciendo ajá e irse directo al x y luego al 3 sí o jueguen la versión hackeada que está ya parchada para evitar eso ese problema y es maravilloso a mí me gusta mucho el 2 limpio no el 2 puro ok sobre el x pero ya arreglado sí y el 1 y 2 o 1 y x se sienten como muy en retrospectiva después del 3 como que muy tiernos ¿no? muy inocentes sí los juegos en realidad se sienten muy o sea se sienten muy bien todos y se disfrutan mucho pero es que el nivel de el nivel de caos y del 3 ajá de caos ya regresarte a las primeras entregas dices no eso estaba fíjate que a mí a mí el x me funciona muy bien en balance por duración ajá porque tiene suficiente del dna que evolucionó en el 3 de esta combinación de factores y no está cortito pero tampoco dura 40 minutos el último nivel sí es una leperada eso de se agradece si eres intenso pero sí es mucho para o dicho de otra manera el x lo puedo acabar te tienes que dar más créditos el 3 me gustaría acabarlo sin echarle 20 fichas o 30 fichas sí que es lo que lo que me termina pasando en mi paupérrimo nivel de jugador y cuando yo estaba más chavo y jugaba con mis hermanos y justo era como ya lo pasábamos con muchas menos vidas y era el reto entre los primos también y también es muy memorable muchas cosas tiene o sea tiene esta evolución del primero que el primero sí se siente muy simplón no al nivel del 3 de nuevo pero creo que sí tiene su propio espacio vale la pena echarse los 3 no duran mucho tampoco y los pueden agarrar con calma y disfrutarlos a su propio ritmo y en ese orden mejor para que nos resientan este regreso de cierta manera el 1 es muy bueno también sí es muy bueno inclusive las versiones caseras la ventaja que tienen yo siempre lo vi como una gran ventaja es de que te permiten practicar por niveles o sea puedes enfocarte directamente a jugar el nivel 5 o 6 y puedes perfeccionar tu gameplay cosa que en arcade es imposible no no es imposible metes el debug code y tiene un stage select y no tiene problema si llegas cuando prende el emperador la máquina y lo estás cazando si no así pues es lo que hay chavo pero sí se puede si tienen la si tienen la facilidad de poderlo correr emulado o ahí también están los modos para practicar pero como dices ellos tienen también niveles y extras no me acuerdo mucho que el de xbox tenía estas formas extras de jugarlo para ir sacando pero había cosas que me molestaban muchísimo de ese juego de xbox una es que cuando juegas de 2 si se acaban las vidas no puede volver a entrar en ese momento hasta que pase el nivel y eso lo rompió para mí ese port en el sentido de jugarlo en desmadre me lo destruyó por completo recuerdo que la de playstation del x y esta también que estaba jugando tienen estas como galerías de concepts así que es muy bonita también pero si los achievements si pueden apagarse los apaguen porque si les traen un montón y salen en lugares que no deberían y son tonterías además para mí es como de repente ya agarraste tres armas diferentes y es como eso que no necesito estas medallas ¿alguna memoria que tengas Zeus con este juego en particular? justo cuando iba a la universidad tener como a 30 personas atrás de mí viendo como estaba jugando y yo con el pendiente de ya me tengo que ir a la escuela porque este está muy bueno este juego pero no va a venir nada de esto en el examen ya ya ves eras streamer y no te dabas cuenta si fíjate desde entonces ya tenía y me gustaba tener esa atención de decir este tengo a tanta gente viéndome y no no puedo fallarles la presión encima la presión de que digan ya perdió vámonos si era así ahora lo terminas ahora los tengo entretenidos dices que bien yo era muy malo entonces bueno sigo siendo muy malo pero me divierto mucho y eso es algo que el juego permite y invito igual que mis compañeros y el buen Zeus invito a que lo jueguen que vale mucho la pena si sin duda y de nuevo si tienen a alguien que es muy fan es bueno jugarlo con ellos porque les pueden ayudar pueden ir cargando y no se sientan frustrante pero si no también es algo que con suficientes continuos le van agarrando la onda al menos para que lo vean completo y luego ya le van se pueden ir haciendo buenos es como hacer ejercicio prácticamente si tiene la curva de aprendizaje muy noble si y pues un montón de sorpresas no y tiene estos diferentes plays o que lo puedan jugar en diferentes caminos y explorar como estos secretos también es un premio en sí mismo porque si cambia agrega cosas no como decíamos esta parte del elefante los bueno los zombies si es parte del camino principal pero en otros lados si evitas cosas las momias por ejemplo en este juego te las puedes evitar los yetis si tomaras otro camino entonces si tómanse el tiempo explórenlo y disfrútenlo ¿no? si tiene de todo tiene de todo y lo van a pasar bien Zeus cuéntanos en qué andas dónde te puede encontrar la gente pues ahorita como estaba comentando digamos en este ámbito estamos haciendo gameplays en BrodeBG también ahí estamos en anime en Brode2 y este personalmente pues ahí en mis tiempos libres me dedico a grabar este videos en el canal de Tibutrol algunos con respecto a videojuegos otros es más este la intención de reunirse con amigos y platicar cosas random y quién es el Tibutrol para quien no lo conoce es digamos este la mascota de nosotros nació él con la intención de nosotros mofarnos de precisamente esta gente que pues que se dedica a criticar a los demás sin dejar algún mensaje constructivo o sea echarnos hate por echar sin ninguna justificación y de ahí ya empezamos a como que a pulir un poquito más la idea y ahorita él ya él es el famoso yo soy nada más su manager soy su apoderado legal y él es el que lleva el control de su canal y le gusta hablar de videojuegos aunque tiene el hábito de no jugarlos muchas veces muchas veces dice que nada más ve o que acaba el videojuego viendo youtube es de esos y yo le digo que está mal yo como su tutor debo de darle otro ejemplo está muy bien este fire tus redes yo estoy como arroba fire dev en twitter e instagram y tu artemio yo estoy como artemio y en mi página en junker hq.net pueden encontrar la mayoría de mis proyectos pues muchísimas gracias Zeus por habernos acompañado y venir a platicar de este gran juego no yo al contrario aquí soy muy fan de vida entre bits y les deseo que este proyecto crezca mucho y pues ya saben un saludo a todos muchas gracias pues ya saben si nos están escuchando en alguna plataforma que tenga likes comentarios suscribirse o lo que sea dar follow háganlo nos ayuda siempre para que le llegue a más gente ayuda mucho si este compártanlo también este capítulo el capítulo que les guste no tiene ningún orden cronológico se trata de hablar bonito de los juegos que nos marcaron o nos gustaron y de la gente que los jugó y de la gente que los jugó y sus experiencias y tocamos de todo y nada a la vez y también este pues ya saben que las portadas ilustradas la mayoría las ha hecho DC Alley algunas otras hemos tenido otros invitados este que nos han ayudado también y el intro lo hizo Brian cubría el arte del logo lo hizo Juan Pablo Rivlin y la producción del show la lleva Artemio y la producción edición y como también es el publisher de este programa distribución entonces muchas gracias Artemio muchas gracias Zeus y gracias a la gente que nos escucha hasta acá un saludo a todos hasta luego bye 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 y y y y y y y y y